¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Blanquistrada Cakes y más. Hoy traigo una receta deliciosa de unas galletas de naranja y vamos con los ingredientes. Aquí tengo una taza y tres cuartos de harina todo uso. Aquí estoy poniendo esto porque con esto lo medí. Casi son dos tazas pero no, pues ya saben, ¿verdad? Es menos de la otra taza, menos de dos tazas para que me entiendan exactamente. La ralladura de una naranja, un huevo, una barra y tres cucharadas de mantequilla, media taza de azúcar glas, media taza de harina de almendra y estos son mis cortadores que yo voy a estar utilizando. Y voy a estar utilizando esto de relleno que es de fresa y de limón. Y bueno chicas, vamos a seguir. La mantequilla con el azúcar glas y lo vamos a cremar un poquito y luego agregaremos el huevo. Ok, vamos a cremarlo primero, la mantequilla. Ok, es momento de bajarle la velocidad. No quiero parecer fantasma. Ya vamos a agregar el azúcar. Ándale. Ay, 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 Dios mío. Ven, ven. Y no lo voy a quitar. Vamos a ponerle que vendría siendo como media cucharadita lo que se me cayó para allá. Ahorita traigo. Media cucharadita. No, menos. No, menos. Una cuchara. Ay, no es cierto. Esto, miren. Por lo que se cayó. Todo puede pasar. Hasta no lo hacen vivos, eh. Así lo voy a dejar porque yo no edito. Yo simplemente nada más a veces lo que pongo es mi voz. Pero yo no quito nada de como yo hago mis cosas. Ok, vamos a batirlo. Ya se está integrando el azúcar. Es momento de agregarle el huevo. No hueles huevo. Ok, lo vamos a dejar batir por 3 minutos o 2. Ahorita vamos a ver. Mientras yo estoy rallando mi naranja. Si tú no tienes naranja, le puedes poner ralladura de limón, ok. O esencia, extracto, lo que tengas, pero que sea cítrico, o sea, acidito. Ok, se sigue batiendo. Mientras voy a prender mi horno. Ok, la paré solo para despegar. Y ahorita vamos a seguir batiendo. Y va a ser momento de agregar la ralladura. Y luego las harinas. Ok. Vamos a batir en el 8. Recuerden, por 3 minutos llevamos, ya no me llamero. Ok, chicas. Es momento de agregarle la ralladura de naranja. Le bajé la velocidad porque no quiero que se lleve mi espátula. Porque es bien salvaje esta batidora. Es bien salvaje. Ay, no. Soy yo la bruta. Ok. Ahora sí, un poquito más. Ok, le vamos a bajar. Un poquito más. Una, dos. Estas bolsitas están chiquitas. Vamos a ir agregando. Ok. Ahí que se esté mezclando todo. Ya tengo listo para mi palote. Pero primero la voy a llevar a reposar en la hielera para que esté un poquito durita. Que no se me pegue. Por 20 minutos o 30. Ok. Y luego ya que esté durita, ahora sí vamos a empezar a cortar las galletas. Ok. Ya se ve que se despega. No está pegado. Vean. Ya está lista. Ahorita la vamos a apagar. Y prendí mi horno a 250 y vamos a, estas galletas se hornean por 15, de entre 15 minutos, dependiendo la cantidad, ¿verdad? Ok. Yo solamente estoy haciendo poquitas, solo para enseñarles. Y ahorita les muestro esta masa. Como, como queda. Bien finita, bien finita, bien bonita. Créanme que les encantará esta galleta. Vean. Ay, no está tan hermosa. Y bueno, la voy a poner en papel, ¿cómo se dice? En papel film, el transparente. Entonces, lo voy a llevar a la hielera, lo voy a dejar y regresamos. Ok, chicas. Vean. No saben qué. Ya las vamos a estirar de una vez. Porque prendí el horno, ni modo que ya lo apague, ¿verdad? Ay, no. Bueno. Vamos a ver cómo nos quedan. Pero ustedes sí, para que, por seguridad de que esto no se despegue, esto ya está limpio. Aquí estuve pesando mis harinas. Yo siempre antes de ponerme a hacer todo esto, yo limpio y me pongo a pesar mis, mis productos. Y bueno, vamos a, yo uso de este papel para estirar mi, mi masa. Voy a cortar dos para que me quede bien chula de bonita. Y ahorita, aquí, vamos a estirarla así. Ay, ay, ay. Chicas, amarán esta masa para estas galletas. En serio. Y no nada más pueden hacerlas así como yo les voy a enseñar. Pueden hacer de, de muchas diferentes. Vamos a estirarla. Vamos a estirarla. Esta lleva dos galletas. Una redonda, una sencilla redonda. Y otra, ah, con el diseño de las figuritas que les enseñé. Y se me olvidó el cortador. El cortador grande, ahorita lo traigo. Mientras voy a seguir estirando. Voy a estirando la masa. Ok. Como van a ser doble, va a ser doble galleta. Entonces la voy a dejar un poquito más delgada. Le puedo poner también porque este trae unos, unos anillitos. Eso es dependiendo del grosor que tú quieras tu fondant o tu masa para galleta. O para lo que quieras, ¿verdad? Pero pues ya saben, Blanca es salvaje. Así lo hace. Ella lo hace así. Y bueno. Ok, voy por mi cortador. Ok, chicas. Con este cortador, lo vamos a hacer. Vamos a cortar. Uno. Dos. Ahorita les enseño el otro. Cuatro. Ok. Y luego sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Vamos a quitar esto que sobra. De aquí las orillitas. Y les voy a enseñar. Ok. Las lisas. Van a ir en la parte de abajo. Ok. Ok. Vamos a ponerlo así. Uno aquí. Ok. A estas que les hice del otro lado, es donde vamos a cortar con nuestros cortadores. Y esto también puedes usarlo. No lo tienes que destruir. Uy. Ok. Voy a hacer dos estrellas. Voy a hacer dos estrellas. Y dos corazones. Así. Ok. 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 El momento de la verdad. Que tan fregona. Ok. No te cortes chula. Ok. Vamos a poner la otra acá. O lo puedes, después de cortarla así como esta, la puedes irla cortando ya cuando están aquí. Hasta ahorita se me prendió el foco. Esto está más difícil por el corazón. Ok. No las voy a destruir. Porque también se miran cute. Ay, se miran bonita. Sí. Ay, qué chula. Mira nomás. Mira nomás. Y bueno chicas. Voy a llevar las cestas al horno. Mientras yo sigo haciendo las demás. Oh, pero les voy a enseñar ahorita. Ok. Vamos a cortar lo que les dije, ¿verdad? Vamos a cortar esto así. Y luego el de arriba. Y les enseño. ¿Cómo es más fácil? Ok. Ponemos este aquí. El que le vamos a cortar el otro. Ok. Ya lo pusimos, ¿verdad? Ahí está. Entonces aquí es donde le cortamos para no navegar. Agarrarlo del papel de acá, de acá, acá, ¿verdad? Que no se nos vaya a estropear. Entonces presionamos para que se venga pegado. ¡Vualá! Ok chicas. Vamos al horno. 15 minutos. Y regresamos que se enfríen. Y luego vamos a poner el relleno. Ya están las galletas. Ya están frías. Ok. No necesitamos una manga pastelera, sino con una bolsa chiquita. Vamos a poner en una esquina. Depende la cantidad de galletas, ¿verdad? Obvio. Así es lo que vas a llenar tu bolsita. Para que no esté... No ponerle demasiado. Aquí vamos a hacerle... Quiero que quede bien en la esquina. Ok. Ok. Con el colador usamos azúcar glas. A las que están con dibujo, les ponemos azúcar arriba. Y a las otras chiquitas también, ya que... Ok. Entonces, a estas... Vamos a ir acomodándolas. Ok. Ok. Ahí. Vamos a cortar con las tijeras. Para que empiece a salir, ¿verdad? Para que empiece a salir. Nuestra mermelada. Y bueno. Vamos a ocupar un palillo. Para distribuir la mermelada. O... ¿Saben qué? Voy a usar unos... De estos... Que usamos para... El fondant. Vamos a... Vamos con la... Vamos a poner... El de limón. Aquí le puedes poner del sabor que tú quieras. Realmente no tiene que ser exactamente como yo lo estoy. Yo simplemente les estoy dando la idea, chicas. Y chicos. Porque ya me salió... Porque ya me salió... Un... Un... Este... Un cocinero por ahí. Que me dice... ¿Por qué siempre dices... Chicos... Chicas? Dice... También hay chicos que te... Que te ven. Y aquí vamos... Y aquí vamos... Y aquí vamos... Listo. Ya terminamos. Aquí está. Y así quedan... Nuestras deliciosas galletas. Y la toco con mi mano porque me la voy a comer yo. ¿Ok? Nuestras deliciosas galletas... De naranja. Mira nada más. Miren nada más. Que chulada. Ay... Viene la prueba de fuego. Mmm... 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 Oh my God. Chicas. Están deliciosas. Deliciosísimas. De verdad se las recomiendo. Están bien sabrosas. Y más si le ponen la mermelada. Puede ser de... De estas o de... La de piña con... Con durazno. ¿Cuál otra tengo? ¿Cuál otra? Ay no las tengo aquí. Uy ya pues. Déjamela busco. Sigan mirando ahí. Oh mira. Ok. Encontré la de naranja también. También le pueden poner de naranja. Tengo esta. Que la que le digo que es de piña con durazno. Tengo. Tengo, 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 tengo. Tengo, tengo, tengo. Tengo otra que es como de blueberries. Pero no la encuentro ahorita. ¿Quién sabe dónde está? Y bueno. Eso es todo chicas. Ahora sí me despido. Blanquistrada Cakes y más. Con esta deliciosa receta de galletas de naranja. Pruébenlas chicas. Les encantarán. Ok. Perfectas para esta temporada. O bien para las, puedes hacer para el día de, de la amor y la amistad. No sé. Este. Hermosas. Hermosas. Realmente hermosas y deliciosas también. Ahora sí me despido. Bye. CRIkayalo. Sí. Its wegen de agua. Las enpiadas. Gracias por ver el video.